Y se acabaron los Juegos Olímpicos, pero nosotros seguimos con Tokio. Ven al Búnker del Deporte y jondearte unas alitas, bonglas, hamburguesas y rajamear de en alta. Seguimos regalando cerveza. Si llegas a las 2 de la tarde y dices que viste esta promoción en el resumen de la semana. Ven al Búnker del Deporte en Avenida México y Tabaco 2000. ¡El Búnker del Deporte! ¡Sorpresa igual a la verga! ¡Soy su amigo así! ¡Esperame el hecho que este es el resumen de la semana! ¡Lunes! Después de que juntara más solteronas desesperadas en una tirada de ramo. ¿Qué lectores en las casillas para la consulta popular de juicio a los expresidentes? La ciudadanía le dice al gobierno. ¡Sacate a la verga! ¡No estoy votando por ni una verga! ¡La justicia se impone! ¡No se consulta, Shoto! Los números no llegan a la cuota mínima para mandar a la cárcel a toda la bola de ratero. Solo el pichurriento 7% del padrón salió a mancharse el dedo de tinta. Casualmente, los mismos huevones que nos fueron a votar son los mismos que luego nos tienen hasta la madre de su quejadera. ¡Como yo, diablo! ¡Marcés! La Selección Olímpica de México le piló el pellejo a la de Brasil. Y pierden los maldecidísimos penales. ¡Hijo de su maldita madre, chamaco puto! ¡Ay, Dios! Además, se reportan 609 casos positivos del cochino COVID-19. La cifra más alta en lo que va de todo este desvergue pandémico. Los higuelabolsas que hacían filas en los clandestinos, ahora hacen filas en los módulos de pruebas rápidas. Pero les valen vergas. Y total, su jefecita y su papacito ya están vacunados. Porque uno como quiera. Pero los ruquitos, bien lo dijo Darwin. La Selección Natural es la que va a acarrear a la virga un guató de animales. ¡Ciércoles! El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirma que 97% de los hospitalizados por el coñón Gaviru no ha sido inoculado. ¡Culado! O sea, vacunado, pues. Y que otro 3% presente enfermedades crónicas. Y que la vacuna está tirando paro de todo esto. La chaviza lo único que entiende es que una vez vacunado ya podrán darse besos de piquito, besos de 3 y hasta besitos negros. ¡Mueve! Nuestra paloma blanca de la diplomacia. Nuestra bandera blanca de la amistad. Nuestro hippie del amor y paz, Andrés Manuel. Ya dense en la mano López Obrador, anuncia que aceptó el acuerdo de Noruega en ser la sede de las negociaciones entre el gobierno cochino de Venezuela y la oposición. ¡Ay, padre! Así conozco una vecina que fue de las Salameras a resolver la tanda de su nuera. Y ella salió debiendo demonios. Y es que México sí tiene cara de vieja fodonga chismosa de vecindad. ¡Viernes! El gober Adán Augusto viva aburrido López Hernández declara paro de movilidad social o como él no lo quiere llamar, toque de queda. A partir de las 11 de la noche. ¡Ah, diablo! A las 11 me estoy perfumando todavía para ir al table clandestino. Lo que no sabemos es cómo verga le harán con los Olmecas porque como dicho sea de paso ocurrió el milagro de que pasarán a los play-offs. ¡Los diablos, eso! Seguirá viendo aforo. ¿Y si pasan de las 11 los juegos? Yo creo que quiere que la banda se quede a dormir en el centenario. ¡Hola, chef! ¡Zapata! Tras la medalla de bronce conseguida por la selección mexicana de fútbol con Toddy Diego Laine y la directora de la CONADE, Ana Gabriela Rápida Guevara, se levantó el cuello y presumió las 23 medallas que nos dieron. ¡Vive el deporte mexicano! Lo chistoso es que cuando ganamos la de oro en el 2012, la mismísima Ana Gabriela criticó el ogro diciendo que el fútbol no más era un negocio. ¡Qué rápido cambia la gente de las 10 medallas que prometió! ¡Mejor ni hablemos! Y además de perder en las Olimpiadas, ¡iche,iche,iche! Tabasco pierde a Jorge Alejandro, el choco tabasqueño. El último choco en usar traje de manta. ¡Descanse en paz! ¡En su hamacón allá en el cielo! ¡Ahí le llevo una bola de pozol a mi tío Ben! ¡Y domingo con las plazas cerradas! ¡Acabado ya los Juegos Olímpicos y los boletos para los play-offs de los Olmecas agotados! ¡Lacho quizá no sabe ni pa' dónde ir! ¡Andan como hormiga negra corriendo de un lado pa' otro! ¡Buscándoles caiga la delta! ¡Delta legazo por andar buscando la desgracia! ¡Métanse a sus casas! ¡Y de paso el dedo! ¡Soy su amigo, besito y espérame, choco! ¡Allá nos vemos! ¡Y se acabaron los Juegos Olímpicos, pero nosotros seguimos con Tokio! ¡Ven al Búnker del Deporte y jondearte unas alitas, bonglas, hamburguesas y rajamiarda en alta! ¡Seguimos regalando cerveza! ¡Si llegas a las 2 de la tarde y dices que viste esta promoción en el resumen de la semana! ¡Ven al Búnker del Deporte en Avenida México y Tabaco 2000! ¡El Búnker del Deporte!